Ey, Ismael, dime, bello, cancel, dale. Dios me dice que espere, raper aunque me salga en cana como señor Pérez. Soy un paciente que no deja que el diablo lo opere. Confidente del cielo para las tinieblas, no espere que opere. Es que el mundo no me contamina, tengo el verdadero lápiz y no el de los minas. De llora en torre, vaya pregunta ahí en la esquina. Deja esa mala vida, mi herma, es que Cristo se avecina. Si no te gusta el calentón, no te metas pa' la cocina. Yo no lo puedo ver, pero le creo y no es John Cena. El único doctor que lo cura y sin medicina. Súbelo en tus bocinas, que se entere la vecina. Que recibe el mensaje y suelte la paloma. Yo lo cojo como bimbo en la carmona. Dios omnipotente en una denominación, no se encajona. La solución pa' los problemas que te dijo Arjona. Dios te llamó, te separó desde vivir en la cuna. Jesús ganó y Sataná no se ha apuntao ni una. Mi vista estaba opaca, yo montaba en tribuna. Ahora tengo los ojos claros y no soy Ozuna. Dime bello, esto es purina sana, Dios le puso el sello. Ya pasamos el desierto y quieren que me baje del camello. No es lo que digan ellos. Yo sigo aquí solo por gracia, flow a Nipoello. Me hizo el llamado y yo le dije que sí. Comenzó la obra en mí como en Renesí. En el desierto fue donde más yo crecí. El final de mis sueños y no soy MC. Gracias a Dios que soy secular no me pegué. Tomé mi cruz y a mí mismo me negué. Muchos se fueron y yo me quedé. Con el alfa y el omega y no es de RD. Yahweh. Amén.